Una vez terminada esta parte, lo que corresponde ahora es construir un link interactivo. ¿A qué me refiero con link interactivo? Una de las ideas de hacer una presentación es generar interactividad entre sus diapositivas. Para generar interactividad en sus diapositivas, esta herramienta nos permite ciertas funcionalidades que podríamos insertar en las presentaciones, de tal manera que éstas interactúen unas con otras. Para crear un link interactivo, vamos a utilizar como primera parte el índice de contenido, es decir, vamos a permitir que el índice de contenido interactúe con las otras presentaciones, como a través de un clic. El primer link interactivo que voy a crear será a la presentación 1, es decir, mientras yo estoy presentando, puedo dar clic en lo que dice presentación 1 y esto automáticamente hará que la presentación salte hacia la diapositiva que contiene la presentación número 1 para referencia. Esto se construye utilizando los links o hipervínculos. Los hipervínculos están atados a este ícono dentro de la barra de opciones comunes que nos permite generar un hipervínculo entre este texto y la diapositiva número 3. Para ello, selecciono el texto, doy clic en el hiperenlace o control K y dentro de la ventana de hiperenlace o de hipervínculo, fíjense que hay varias opciones. Dentro de estas opciones voy a seleccionar la que dice documento, fíjense, la que está aquí, y voy a seleccionar un destino en el documento, es decir, la presentación o la diapositiva número 3. Selecciono este botón redondo que se encuentra en la parte derecha que dice destino en el documento, porque esto nos va a llevar al mismo documento, y selecciono la diapositiva número 3. Ojo, no diapositiva 3 notas, sino simplemente la diapositiva número 3. Doy clic en el botón aplicar, luego en el botón cerrar, luego nuevamente en el botón aplicar, y aceptar. Fíjense que el texto que teníamos antes como presentación 1, se ha sombreado de color gris y ha cambiado al color azul, lo que significa que cada vez que yo dé clic sobre este botón, voy a navegar a la diapositiva número 3. Esto cuando esté en el modo de presentación. Voy a repetir el mismo proceso para todos los componentes. Para la presentación 2, debería ser link a la diapositiva número 4. La presentación 3 debería navegar hacia la diapositiva número 5. El texto que dice preguntas debería navegar hacia la diapositiva número 6. Recuerden, documento, destino en el documento, botón redondo, selecciono la diapositiva número 6, presiono aplicar, cerrar, y nuevamente aplicar y aceptar. Y finalmente el texto que dice agradecimientos navegaría hasta la última diapositiva que es la número 7. Recuerden, botón redondo, aplicar, cerrar, y luego aplicar y aceptar. ¿Qué va a generar esto? Esto va a generar una funcionalidad que cuando yo navegue en mi índice de contenido en el modo de presentación, yo puedo saltar directamente desde el índice hasta las preguntas.